Yo creo que el politólogo tiene una característica especial, el que se acerca a ciencias políticas tiene una característica especial y es que es un alumno muy crítico con la realidad. Tiene muchas ganas de cambiar las cosas y es una persona muy curiosa. Además está muy puesto en todos temas así de actualidad y yo creo que quiere ser agente de cambio y creo que dentro de nuestro proyecto creo que eso es una de nuestras fortalezas. Sí, yo creo además que también es importante que estamos trabajando para acercar la realidad profesional a los alumnos desde primero, que ellos conecten con la profesión desde el primer momento y desde sus diferentes perspectivas y salidas profesionales. Algo que, un estereotipo que tiene la carrera de ciencias políticas es que parece que se centra exclusivamente en el trabajo en el sector público, en ejercer un cargo político y la verdad es que el abanico de salidas profesionales es muy amplio desde la consultoría, es verdad que el sector público es muy importante, la administración pública pero también el sector privado, las empresas de comunicación política, de asesoramiento político, de estrategia de campañas por ejemplo, incluso el propio emprendimiento que nuestros alumnos sean capaces pues de montar su propia empresa y empezar desde cero creando pues una marca, un concepto y una estrategia de trabajo creo que es importante y desde ahí el Political Science Lab creo que profundiza también en que desde el primer momento vivan la profesión de cerca. Sí, porque a veces nos encontramos que les va gustando mucho la carrera pero que, bueno y hacia dónde tiro ¿no? Sí, creo que algo también importante es el trabajo de competencias transversales, esenciales como la comunicación, la oratoria, incluso el trabajo en equipo en el que ellos pues se creen estructuras de trabajo en la que ellos se pongan a prueba y debatan y argumenten entre ellos y tengan que apoyar al compañero pero luego también confrontar con él un argumento, un debate, me parece interesante también todo ese conjunto de competencias que trabajamos y que lo que buscan es enriquecer al alumno en su formación. Sí, además también yo creo que en este proyecto que creo que también es algo ilusionante no nos hemos dejado de lado la creatividad ¿no? Como ya se ha dicho el tema de la creatividad del emprendimiento ¿no? Hacerle salir un poco de sus esquemas pues eso por ejemplo con una de las actividades que les pedimos ahora ¿no? Hace una imagen que represente para ti esta idea ¿no? Pues yo creo que eso también es una cosa también muy bonita ¿no? Para trabajar en nuestros alumnos nuevas competencias no simplemente las tradicionales. ¡Gracias!